El principal objetivo de la próxima administración será culminar el Hospital Regional de Aculco, pues es un compromiso que beneficia a todos los ciudadanos del municipio. Con ello, podrán garantizar la salud de los niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores para su sano desarrollo. Fueron las palabras de Jorge Alfredo Osornio Victoria en su primer mensaje como presidente municipal de Aculco para el periodo 2019-2021. Ante María Luisa Cienfuegos, representante del gobernador Alfredo del Mazo y posterior a rendir protesta como presidente municipal, Osornio Victoria hizo un llamado al Ejecutivo Estatal Alfredo del Mazo, a los legisladores en su distrito de Morena, Verde Ecologista y del PRI, así como el diputado federal, para que se sumen a esta tarea y puedan concluir dicha obra, pues el municipio no cuenta con quien les dé atención de salud, por lo que es una urgencia. Agradezco muchísimo a mis hermanos, pero sobre todo a mis papás, que mis papás siempre han hecho lo posible por llevarnos por el camino del bien. De verdad te agradezco mucho a mi mamá, que han hecho de mí un hombre de bien, que se lleven muchos espacios. Muchísimas gracias por apoyarnos siempre. Detonar el turismo en nuestro municipio será también parte de este proyecto. Ser pueblo mágico es una gran responsabilidad que con gusto asumimos. La transparencia y la rendición de cuentas ha de ser una constante y urgente motivación en el actuar de nuestro gobierno. No toleraremos actos de corrupción de ningún tipo, por lo que los servidores públicos que conformamos este gobierno nos sujetaremos al escrutinio público, ya que no es nuestra razón de acción, radica auténticamente la vocación de hacerse. Y para ello necesitamos que los ciudadanos ante el menor resabio o duda de estar ante la presencia de cualquier acto de corrupción se denuncie y se haga escuchar. Este gobierno, como los estuve durante el periodo de campañas, es de puertas abiertas, de diálogo, de intercambio de ideas. Todos seremos escuchados por los conductos legales a nuestro alcance y les pido también que hagamos uso de ellos.